Hola, bienvenidos a Comic City, su programa de reseñas de cómic que dirigiría Andrés Navi si tuviéramos más presupuesto. Hoy vamos a hablar de un tema bastante atractivo y un poco espinoso, ya lo hemos hablado con anterioridad en algunos otros foros, pero vamos a utilizar este programa para poder hablar de esto que muchos de ustedes me han estado preguntando constantemente, y eso es, si yo tengo un proyecto, si quiero hacer algún conmigo, quiero armar algún proyecto, ¿cómo puedo arreglarme con el dibujante? Pues muy sencillo, pagándole. Existe una gran cantidad de ilustradores y de dibujantes en nuestro país que han escuchado, pues bueno, como la misma excusa por mucho tiempo, ey, ándale, participa conmigo en mi proyecto, te va a dar exposición, vas a ser famoso, le va a dar publicidad a tu trabajo, y esto no siempre es cierto. Y obviamente es muy difícil que te acerques a un dibujante y si no tienes dinero, que el dibujante diga, ey, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto juntos. Dentro de un equipo creativo que se va a encargar de hacer un cómic, o bueno, un proyecto de cómic, el dibujante es el que más responsabilidad tiene. Nuestro medio, el noveno arte, es enteramente visual, o al menos el 80 o 90% de lo que llama la atención en un cómic es el arte. Así que tener un buen dibujante para tu cómico, para tu proyecto, es algo no solamente importante, es decisivo para poder tener éxito o no. Dibujantes, todos ustedes, ilustradores, concept artists, entendemos que es muy difícil su trabajo, entendemos que necesitan recibir un pago, y claro que es bastante frustrante el hecho de que vayan a trabajar proyectos para gente foránea o para otras empresas, y que les demoren sus pagos. Pero necesitamos entender que también los proyectos de cómic independientes tienen el otro lado de la moneda, y estos son los escritores. En México existen muy pocos escritores, de hecho podría contarlos con los dedos de mis manos. Inclusive de los, no sé, de los 8 o 9 que pueden ocurrirse en este momento, probablemente 4, a lo mejor 5, únicamente se dedican exclusivamente al desarrollo de guiones. Usualmente son los escritores y no los dibujantes los que llegan con la idea para un proyecto, una historia que quieren desarrollar y que necesitan la ayuda del dibujante. Aquí es entonces cuando podemos encontrar varios formatos para poder trabajar entre escritores y dibujantes, porque recuerden dibujantes, los escritores no son publishers, no son editoriales, no tienen una gran cantidad de dinero que les esté respaldando en su proyecto. En otras palabras, los escritores, de la misma forma que los dibujantes, son artistas que quieren ver su trabajo publicado. Ahora, claro está que muchos artistas independientes de la actualidad podrían decir, sí, pero si el escritor es el que quiere desarrollar un proyecto, él debe tener, pues obviamente todo el presupuesto para solventar los gastos que conlleva tener un proyecto propio. Sí, aunque parcialmente cierto, no es del todo correcto. La forma en la que usualmente, pero no necesariamente, se llevan a cabo los proyectos independientes es cuando un escritor y un artista, usualmente ambos pueden ser ya profesionales o independientes, coinciden en desarrollar un proyecto donde ambos puedan aportar su gusto y su talento para que este cómic o esta historia sea considerada un cómic de autor. Es decir, el dibujante y el escritor fungen ellos mismos como sus propios editores. No existe un límite y ellos pueden crear lo que ellos quieran. Y a final de cuentas, además del dinero y además de los ingresos, lo que usualmente nosotros como artistas queremos obtener es nuestra gratificación artística de poder ver nuestro trabajo publicado. Así que voy a ofrecerles algunas opciones en las cuales un dibujante puede trabajar con un escritor sin poner en riesgo su parte monetaria. Formato número uno. El escritor le paga al dibujante. Es el ideal. La forma en la que un dibujante sueña, que un escritor se le pueda acercar y que pueda ofrecerle un proyecto. ¿Sabes qué? Quiero desarrollar esta historia y tengo este dinero, tengo este presupuesto que está destinado al arte. Te voy a pagar tanto rate por cada página. Este es el dinero que vas a recibir y después yo veo cómo me arreglo con la publisher a la que se la vamos a vender. Este formato es bastante beneficioso para el artista, pero es bastante perjudicial para el escritor porque el escritor va a ver su inversión recobrada únicamente a la venta del proyecto para una publisher. Formato número dos. Trabajar como condicional en porcentaje. En este formato, tanto el escritor como el dibujante van a poner su trabajo de alguna manera gratuita, esperando que el proyecto se venda a una publisher y que la publisher les ofrezca a ambos, ya sea un rate por página o bien un porcentaje de venta cuando el cómic finalmente sea publicado. Este formato, para mi gusto y por mi experiencia personal, me parece que es el más beneficioso porque ambas partes están arriesgando lo mismo y tienen las mismas posibilidades tanto de fracasar como de ganar. Si somos un equipo, vamos a tratar de sufrirlo de la misma manera. Ahora, hay ciertos dibujantes que podrían decir, sí, pero lo que pasa es que el dibujante trabaja más y el escritor trabaja menos. Bueno, esto se ve reflejado en el porcentaje de ganancia porque cuando finalmente llegue el rate o llegue el porcentaje, el artista va a ganar mucho más dinero que el escritor. Formato número tres. Adelanto de regalías. En este formato, el escritor accede a adelantarle cierta cantidad de dinero al artista que no va a representar el total del rate que va a tener finalmente, pero es como una especie de, ¿sabes qué? Voy a darte como una parte del dinero de lo que podríamos ganar para que tú, pues bueno, no le batalles tanto y cuando ya finalmente vendamos el proyecto de las regalías que nos den o del rate que nos den o del porcentaje que nos den, yo voy a recuperar mi inversión inicial. En este formato, el artista pues gana parcialmente lo que debería ganar, entonces solamente le sirve como para sostenerse y es un poco arriesgado para el escritor porque aunque no es una inversión inicial, pues sí es bastante dinero por ciertas páginas en una submission. Además de estos formatos, van a existir algunos otros escenarios bastante aislados y muy específicos que al final de cuentas lo que nos van a mostrar es que un proyecto independiente sencillamente es negociar, ceder y acceder a que un escritor y un artista lleguen a un término medio donde los dos estén de acuerdo. Lo sé, este tema es muy difícil, es bastante espinoso. Vamos a encontrar con ciertos escritores que son muy reacios a decir yo por qué tengo que dar de dinero, pero a veces es necesario, a veces es importante que nosotros como de alguna manera autores creativos podamos dar ese paso financiero, tratar de ahorrar un poco y poder ayudar al artista que al final de cuentas va a beneficiar nuestro trabajo. Y por otro lado, artistas, necesitamos entender que es difícil regalar nuestro trabajo a veces, pero lo importante aquí es ver a quién se lo regalamos, cómo se lo regalamos y si realmente se lo estamos regalando o es una inversión tanto de promoción como a largo plazo que va a beneficiar nuestra carrera como ilustradores. Bueno chicos, eso es todo por este programa, espero que haya sido de su interés. Si alguno de ustedes son dibujantes y quieren ponerse en contacto conmigo y hablar acerca de sus experiencias, algo que les gusta o que no les gustó, si eres escritor y piensas de una manera diferente, pónganlo en los comentarios. Hashtag martes de cómics, hashtag mi cómic favorito, no olviden suscribirse al canal y estarnos siguiendo semana a semana. Nos vemos en el próximo programa, yo soy Homero Ríos y esto fue Comic City. Hey, ¿quieres conocer más de este escabroso mundo de los cómics? Haz clic aquí para ver más videos de Comic City. ¿Quieres ver más contenido de Teleport? Suscríbete acá.